La escudería Una Motorsport está desde el 2010 trabajando y compitiendo a nivel internacional. En la escudería los alumnos buscan el patrocinio, buscan los fondos para construir estos prototipos y los diseñan, los ponen a prueba y compiten a nivel internacional. La competencia consiste en varias pruebas, tanto estáticas como dinámicas, y la idea es a nivel internacional tener esta competencia y probar que hacemos ingeniería y diseño en México. La competencia consiste en diseñar y construir un prototipo tipo Fórmula 1. Con esto los alumnos que están interesados en lo que es ingeniería automotriz ponen a prueba sus conocimientos en el diseño de un automóvil. La competencia consiste en diseñar un vehículo y ponerlo a funcionar con la finalidad de que las empresas automotrices contraten a estos alumnos. A lo largo de la historia Una Motorsport ha tenido logros muy destacados, como lo es el novato del año, ser el primer equipo en participar en las competencias de Europa y ser el primer equipo en presentar el prototipo eléctrico. Nuestra etapa de diseño es variada, pero como en este momento nos estamos enfocando más a las pruebas del auto y no tanto a cambios en diseño, nuestro proceso de diseño tardó cuatro meses, vamos a tener dos meses de manufactura y cuatro meses de prueba. La mira a futuro de Una Motorsport es ser el campeón en las competencias de América, en tanto Estados Unidos, México y las demás que hay en América, Brasil. Y posteriormente está la competencia del auto driverless, lo que significa un auto que se maneja solo, sin piloto. Es una mira a futuro en una planeación a más de tres años poder construir nuestro driverless y volver a ir a Alemania a competir. ¡Gracias!